Un momento de la información internacional en Así Está el Mundo y esta nota le va a encantar al gordito porque a mí también me fascina. Escuche bien porque Cameron Díaz, Margot Robbie y Scarlett Johansson se baten en una pelea épica. El confinamiento en casa no es para nada un obstáculo para una buena pelea. Con ese lema dos docenas de estrellas de Hollywood se batieron en un épico enfrentamiento virtual. Scarlett Johansson pierde el equilibrio tras recibir un cabezazo y responde a la agresión lanzando un enorme balón. Margot Robbie alza su icónico bate de Harley Quinn. Cameron Díaz sorprendida por detrás contra Taga con sus bolsas de compra. Lo que podría ser escenas de una película de acción son en realidad fragmentos de un épico video de pelea virtual que forma parte de un reciente desafío virtual. Boss Fight Challenge. El montaje reúne decenas de actrices y dobles de acción reunidas por iniciativa de Zoe Bell, coordinadora de especialistas en varias películas de Tarantino. En largas coreografías las chicas reciben duros y a veces graciosos golpes virtuales y responden con todo tipo de objetos. Desde bates, mancuernas hasta rompecabezas e incluso un pequeño cachorro. La pandemia del coronavirus y el régimen de confinamiento en casa ha paralizado la industria del entretenimiento. Con los cines cerrados y eventos cerrados, muchos artistas decidieron abrir redes sociales para contar qué es lo que están haciendo. Muy interesante este challenge. Este challenge sí me encantó, en realidad se nota la actuación también, ¿no? Porque el show está espectacular. Este challenge sí que me encantó, pero nosotros continuamos con más y les cuento que una mujer se desnuda encima de un coche de policía. Una mujer completamente desnuda, vocera, encima de uno de los coches de la patrulla policial. La mujer que había sido detenida el 11 de abril por saltarse el confinamiento se subió a un coche de policía totalmente desnuda tras haber quedado en libertad. Al observar este extraño comportamiento, los agentes volvieron a detener a la mujer y posteriormente trasladarla a un hospital clínico de Málaga para que sea valorada por especialistas de la salud mental, pues al parecer ya se habría desnudado en los calabozos durante su primera detención. Aunque todavía no se han confirmado las razones exactas de la primera detención, diversas fuentes dan algunas pistas sobre los motivos de su arresto. Por un lado, se cree que la mujer fue detenida tras agredir a un agente de policía. Y por otro, se piensa que la arrestada había sido detenida por ir desnuda en plena vía pública. ¡Ah, caramba! Lo que uno puede encontrarse en la calle. Pero ahora le invito a conocer a la Casa de las Mueces, ¿sí? Ese es el curioso restaurante hecho para ardillas. Entre las 10 y 12 p.m. este restaurante se convierte en un concurrido lugar de diversas especies que buscan encontrar un alimento lindo, ¿verdad? Un hombre que reside en Oak Park, Estados Unidos, decidió crear la Casa de las Mueces, que es una especie de restaurante en la que conviven aves, animales, terrestres. El lugar dispone de cuatro mesitas, cada una con sus respectivas sillas, además de adorno y hasta un perchero con techo de madera. Por años, el jardín de James Breeland, creador del restaurante, llegaban varias ardillas, pues la esposa de James las alimentaba constantemente. Por esta razón es que se le ocurrió inventar un lugar en el que ellas puedan encontrar comida segura. Sin embargo, a la Casa de las Mueces también llegan cardenales, arredajos azules y otras especies por un trozo de comida. Los animalitos siempre se vuelven virales porque son encantadores. ¡Así está el mundo! Don Queroving. Así está el mundo y continuamos con más información y ahora le contamos del caso de un mono en motocicleta que intenta raptar a una niña pequeña. Aunque es difícil de creer, en un video difundido en redes sociales se puede ver el momento en el que un mono que conduce motocicleta intenta llevarse a una niña. Muchas imágenes y videos de animales tomando las calles de las distintas ciudades del mundo han sido virales en los últimos días, esto por motivo de la ausencia de los seres humanos que ahuyenten a las distintas especies. Sin embargo, esas bellas escenas también tienen una contraparte curiosa. Es el caso de un mono que va en lo que parece una motocicleta e intenta llevarse a la fuerza a una menor de edad. En un video difundido en redes sociales se puede ver el momento en el que un habilidoso mono que conduce la motocicleta y se aproxima a un grupo de niños que se encuentran sentados en una silla. Allí salta del vehículo y procede a intentar llevarse a una pequeña a la fuerza. En un intento desesperado por llevarse a la niña la ala de la ropa y la arrastra por el suelo al ver que un adulto va a ayudarla a la pequeña decide huir del acto. Mire usted. Así está el mundo, wow. Fue impresionante, nunca hubiese pensado que hubiese tenido tanta fuerza para poder arrastrar a la niña, pero más que eso, me encanta la niña. Como buena mujer se levanta, se sacude y camina elegante nuevamente hasta su lugar, hasta donde estaba. Nosotros continuamos con más de Así es del Mundo y ay, 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 porque le cuento, periodista español, está en una entrevista en línea y ¿qué creen que pasa? Al fondo aparece una mujer semidesnuda y no era precisamente su novia. El periodista español Alfonso Merlos estaba participando desde su casa en una entrevista en línea hablando sobre la crisis de coronavirus en su país cuando de repente una joven semidesnuda apareció en el fondo de la imagen. Uy, 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 atravesando la habitación. El video de la escena rápidamente se viralizó en España y se convirtió en la comidilla de las redes sociales después de que se identificara la joven como una reportera llamada Alexa Rivas. Pues de cuando la periodista supuestamente, cuando el periodista supuestamente estaba manteniendo una relación con una celebridad televisiva llamada Marta López. Por su parte, por su parte, Merlos contó en una entrevista a un diario que él ya no estaba con absolutamente nadie y que esa era su vida privada. Mientras que Marta López comentó su disgusto por lo ocurrido es una situación muy desagradable, afirmó la mujer, agregando que su expareja y ella tenían planes a futuro. Seguro ahí está, ahí está. Eso no pasa solamente en estas horas de trabajo en Zoom, sino que también sucede en alguna entrevista y esto sí, seguramente le trajo muchos, pero muchos problemas. Y le dieron candela, le cuento a Micar y a Merlo. La sociedad española se ruborizó y se quejó porque estando en confinamiento, la prensa rosa salió vía microondas desde la puerta de la casa de este periodista. Y había como 20 periodistas de afuera en pleno confinamiento. La gente decía, amerita tanto una nota de prensa rosa para movilizar tantas microondas en plena emergencia sanitaria. Así es la prensa rosa en España también. Señoras y señores, cambiamos de tema. Un helicóptero lanza pétalos en la India para agradecer a la policía su lucha contra el COVID-19. De un helicóptero de la Fuerza Aérea ha lanzado pétalos de flores en Nueva Delhi para expresar su gratitud a los policías por su esfuerzo en la lucha contra el COVID-19. Según se aprecia en un video difundido en redes sociales y en fotografías publicadas por el Ministerio de Defensa, la aeronave también ha cubierto de pétalos el monumento dedicado a los casi 35 mil agentes de policía que han fallecido en sus funciones desde que en la India se independizara de Reino Unido en 1947. En otros puntos del país se han llevado a cabo gestos similares para dar las gracias a los profesionales de la salud en su lucha diaria para erradicar la pandemia. El COVID-19 ya ha dejado 1,301 muertes y más de 28 mil infectados en la India. Al menos 10,600 personas se han recuperado desde el inicio del brote en el país asiático, que permanecerá en cuarentena programada hasta el próximo 17 de mayo. Esto fue Así es del Mundo, compañeros.